De vez en cuando pienso que ya estoy muy cansada de estar sola y de escucharme llorar De vez en cuando miro atrás y veo con miedo lo mejor de nuestros años correr De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder De vez en cuando siento enloquecer De vez en cuando siento enloquecer De vez en cuando sueño con alguna locura y no quiero despertar De vez en cuando miento cuando buscas mis ojos y preguntas como están De vez en cuando muero de rabia y de celos pero nunca te lo dejo saber De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder De vez en cuando siento enloquecer De vez en cuando siento enloquecer Y esta noche quiero amarte Y esta noche que me abrace fuertemente Y en tus brazos soñaré Y así te tengo que amar El tiempo agarra un beso El tiempo no terminó Me deseo una vez un misión feliz Y ahora es solo un cuento de horror Ya nada puedo hacer Que piense tu otra vez de amor Me quiso tu otra vez Eres una vez un misión feliz Y ahora ya no te lo dejó Nada que decir Que piense tu otra vez del amor Que piense tu otra vez del amor Que piense tu otra vez del amor Que mira a mi sonora Cuando sepa no te celebra Y esta noche quiero más Que me abraces dueño de ti Y en tus brazos soñaré Que el amor es para siempre Que te nombra son rayos de luz Nos abuelvan los dos Vivimos tan acabados Y en tus brazos soñaré Que el amor es una sola Para mi libertad Ya no lo puedo hacer Y no lo respetar No puedo soñar Ahora que puede estallar Si te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Y ahora es una vez Una historia feliz Y ahora es solo un cuento De un amor Ya nada puedo hacer Eclipse total del amor Eclipse total del amor No creo que se haya ninguna Y ahora es solo un cuento Y ahora es algo que hay Nada que decir Y чтоб trabajar del amor De que hay que mover a mi son El 107.5 Amor